Nosotros en día 14, como sindicato, queremos manifestar nuestro repudio a esta situación, el abandono de miles y miles de familias en el hambre, en la desesperación. Hubo dos suicidios en Santa Cruz de compañeros desocupados que no resistieron más la presión porque es tremenda la situación que se está viviendo en algunas provincias, como en el caso de Río Negro, Santa Cruz, el mismo Chubut. Nosotros vamos a poner de manifiesto varias cosas. La primera cuestión es en la Cámara. Seguimos diciendo que son los responsables, junto con el gobierno anterior, y junto con la UOCRA, de la situación que se vive en la obra pública y de los miles de despidos que alegremente realizaron, habiendo sido parte del vaciamiento de las cajas de la obra pública. Por otro lado, Vialidad Nacional. Ante los 2.000 despidos de Lázaro Báez, reactivó una obra, asumió el compromiso con nosotros de que se compartiera la bolsa de trabajo con la UOCRA. Entraron 60 trabajadores por la bolsa de trabajo de la UOCRA, que les cobra 15.000 pesos, como salen los medios de Santa Cruz, a cada trabajador que ingresa a la empresa de Cristóbal López. O sea, sacaron a Lázaro Báez y ganó Cristóbal López. Y no cumplieron con el acuerdo que nosotros teníamos con ellos, que era el ingreso de nuestros trabajadores anotado en nuestra bolsa de trabajo. Después de ahí vamos a ir al Ministerio del Interior, porque primero exigimos nuestra participación en todos esos ámbitos que se habla de la obra pública, donde solamente está representado el empresariado, porque al estar la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, no están los trabajadores. Nosotros planteamos nuestra participación en todo esto, planteamos la reactivación de la obra pública y planteamos el ingreso de las bolsas de trabajo de nuestro sindicato a la obra pública que se pueda iniciar. Y de ahí vamos a volver al Ministerio del Trabajo, para volver a reiterar la necesidad de que los trabajadores de la construcción que han quedado en la calle sin ningún tipo de cobertura, tengan una cobertura hasta la supuesta reactivación. Esto en el marco de una quietud absoluta de la CGT, la CTA y todos los sectores que apuestan a organizar la pobreza. Nosotros apostamos a que los compañeros puedan recuperar los puestos de trabajo y puedan recuperarse salarialmente. Esa es nuestra apuesta. El día 20 se va a realizar una marcha del clasismo, donde nosotros vamos a participar, porque creemos, y bueno, los hechos así lo marcan, que los únicos que nos estamos oponiendo a esta tremenda situación que vive el movimiento obrero de despidos, suspensiones, ceses de actividades, el Ministerio del Trabajo acompañando despidos de delegados, comisiones internas, todo este desastre que se está produciendo, tiene una sola oposición, y es el clasismo. Nuestra posición es ir a manifestar el 14, en el caso de vialidad, en el caso de que no tengamos una respuesta, tanto en vialidad como en el Ministerio del Interior, vamos a volver con un acampe seguramente en los próximos días, nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta. Y si tienen que decir la cruel verdad, que la digan. Pero lo que no admitimos es que continúe esta masacre laboral, haciendo aparecer como que hay un sector sindical que supuestamente tendría que defender a los trabajadores, que es Gerardo Martínez y la UOCRA, que ha firmado todo lo que le pusieron adelante y que como único hecho de lucha que ha propuesto es su apoyo a masa. O sea que fue la única acción política que realizó en los últimos cuatro meses. Entonces, esta es nuestra respuesta frente a esta situación. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias.